Estamos en el periodo de la AFA, Lionel Andrés Messi, porque acaba de hablar Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina de fútbol, en la previa de la primera doble fecha eliminatoria sudamericana, la primera y la segunda frente a Bolivia, que nos va a deparar seis clasificados y uno al repechaje para el Mundial de United 2026. Estas son las apostillas más importantes que dejó el entrenador. Podemos tener algunas sorpresas, sobre todo viendo que jugadores son como equipo, tienen un entrenador que va a ser jugado muy bien y cuando hay algunos retabos que hay que tomar como cinco decimos, en base a eso el equipo puede cambiar manera. La eliminatoria alta, más allá de que vayan más selecciones mundiales, serán muy difíciles, para mí serán más complicadas y ver que la selección se ha levantado y bueno, tenemos que seguir compitiendo, es la realidad. Es difícil aclararse de la fórmula, de la gente, de la fórmula, de la fórmula y nosotros intentamos en cierto modo no contagiar más a fórmula y nosotros vamos a poner un partido muy importante mañana, pero siempre es bueno. Lionel, ¿cómo estás? Maxi de Vitalemos para Radio Ciudad Venado y Presión Deportivo, estamos en vivo para Radio Ciudad Venado. La condición de ser campeón del mundo genera que cuando vayan también de visita hay mucha gente que quiera verlos, que quiera saludarlos y que quiera celebrar este título mundial. Por ejemplo, para el partido contra Bolivia tengo entendido que las entradas están todas vendidas desde hace varios meses atrás, se pusieron en mente y se colmó la capacidad. Ahora, con esta expresión, que van a estar de visita por toda Sudamérica, ¿se siente una fuente de inspiración para la gente, sobre todo por el trabajo hecho en Qatar 2022 y que los ayudaron, no solamente Sudamérica sino Latinoamérica, a ser fuerte de conseguir esta tercera estrella? Bueno, ojalá que cuando vayamos para Bolivia, la gente no lo hacía. Sería bueno, sería bueno que ustedes se sientan que fuera parte del futuro sudamericano. La mayoría de los casos han ido a ver a la selección con ganas porque siempre ha tenido grandes jugadores. Quiero que forman más parte de eso que por haber conseguido yo, una persona inspirada en el mundo, si a eso le agregamos, a ver si somos campeones, bueno, está bueno, pero yo creo que cuando vamos a jugar a los pareceros que primero quieren ellos ganar y después vamos a felicitarlos, pero bueno, pero sí, quiero rescatar que se estén contentos porque el jugo americano ganó, eso es un paso importante porque indica que se puede ganar, que el jugo americano es un jugo interesante y que las cosas están cambiando, que ese tipo fue diferente y que el gobierno mundial tiene una cosa diferente a las demás selecciones. Entonces, bueno, eso hace creer a los demás y está bueno. Estas fueron las declaraciones más jugosas del entrenador de la selección argentina, Leonel Scaloni, y lo viviste a través de las redes de Radio Ciudad Venado y Radio Sónica.